Hola, esta es mi audición para el concurso de canto Olivia Borra 2015. Mi nombre es Ulises María Meza Díaz, tengo 32 años, mi lugar de origen es México Distrito Federal y a continuación voy a interpretar Más quiero morir por veros de 6 poemas arcaicos de Manuel María Ponce Cuellar. Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Es tan firme mi esperanza que jamás hacer mudanza Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos Más quiero morir por veros que vivir sin conocerlos